Te prometo Con tus virtudes y tus defectos puedes tratar De cambiarte pues así, yo te amo Te prometo darte lo mejor de mi Y no pedirte más de lo que te puedo dar Te prometo entregarme yo a ti Y respetarte a ti, ya como tú quieres Con mis caricias y con mis besos yo he de ganar Tu cariño pues a ti es quien amo Y te entrego también mi corazón insaciable Siempre dispuesto a querer y a saciar tus pasiones Y te juro hasta el mundo que se sepa Yo te amo Yo te prometo darte lo mejor de mi Y no pedirte más de lo que te puedo dar Te prometo nunca dejarte yo a ti Ni traicionarte a ti Pues no lo mereces Toda la vida La pasaremos viviendo un amor Insaciable y hasta el fin Yo te amo Oye mami ¿Tú te acuerdas cuando me decías Que te ponías los nervios nerviosos? ¿O que te adoro muñeca? Mira Rico y sabroso Te prometo Enamorarme Quererte y no cambiarte A esos labios sabrosos yo quiero escuchar la palabra amor Y tú verás Te prometo Enamorarme Quererte y no cambiarte Zuli Muñequita linda Yo te quiero Mira Tú eres mi adoración Te prometo Enamorarme Quererte y no cambiarte Que llegaste a mi corazón Y tú a quedarte Te prometo Enamorarme Quererte y no cambiarte Y si tú me quieres Mira mami Yo yo También te voy a querer Yo a ti Solito a ti Te prometo Enamorarme Quererte y no cambiarte Te prometo No cambiarte Te prometo Enamorarme Te prometo Enamorarme Te prometo Y si tú me quieres Enamorarme Te prometo Te prometo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y decirte con mis versos que eres la cosa más rica, mamá ¡Te prometo! No te lo digo muchas veces, te lo digo, mira de corazón, no, no Y no cambiarte Cuando te miro yo te canto y yo te entrego mi corazón ¡Te prometo! Y no cambiarte Y no cambiarte, no, pero no te quiero ¡Te prometo! A no te quiero perder Y yo te mira siempre te quiero tener Pero cambiar conmigo a mi lado Usaremos del amor Toda la vida La pasaremos viviendo un amor Insaciable y hasta el fin ¡Yo te amo!